La Comisión Europea se ha dirigido al gobierno español para conocer qué medidas piensa poner en marcha para cumplir con las exigencias de transparencia y ética de los altos cargos. En un anexo incorporado al último informe sobre el Estado de Derecho, Bruselas se refiere en concreto a las recomendaciones del Consejo de Europa, que ha instado a España a incluir información sobre los cónyuges y los familiares en las declaraciones de bienes de los miembros de los altos cargos. En 2022, el Grupo de Estados contra la Corrupción, llamado Greco, del Consejo de Europa, reprendió al gobierno de Pedro Sánchez por no cumplir satisfactoriamente ninguna de sus recomendaciones. Entre ellas, reclama conocer los bienes de los cónyuges de sus altos cargos, como ocurre en otros países. El Ejecutivo español rechazó esa petición argumentando restricciones derivadas de la normativa de la protección de datos, pero Europa insistió, siguiendo la experiencia de otros miembros de Greco, se puede buscar un equilibrio adecuado entre las preocupaciones de privacidad individual y el interés general de la publicación de la información. Greco no está convencido de que se hayan prestado suficiente atención a este asunto como se recomendó. En consecuencia, se pide a las autoridades españolas que hagan más. Hace unos meses, el Consejo de Europa presentó un nuevo informe sobre el cumplimiento de esas recomendaciones y mostró la misma decepción con el gobierno de Pedro Sánchez, instándole a resolver esas deficiencias, entre ellas la relativa a los cónyuges de los altos cargos. Le dio de plazo hasta el 31 de diciembre de este año, pero Pedro Sánchez se niega a comprometerse. En su último informe sobre el Estado de Derecho, conocido esta semana, la Comisión Europea retoma la petición y recuerda al gobierno de Sánchez que el Greco le exigió un mayor nivel de detalle las declaraciones de los altos cargos. Pero una vez más, el gobierno evita cualquier compromiso con la información relativa a los cónyuges. En su lugar, se remite, con vaguedades, al Plan de Gobierno Abierto, aprobado en el año 2020, y asegura que su disposición es construir un sistema de integridad pública para fortalecer los valores éticos y afianzar la confianza de las instituciones públicas. Pero por ahora, todo son palabras y no ha habido ni un solo cambio desde que llegó al gobierno. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.